El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el país ha mostrado una ruta de constante crecimiento, mayor desarrollo, progreso y de mayor bienestar para las familias de 25 años a la fecha. Los presidentes de Colombia y Perú hicieron un nuevo llamado al gobierno de Venezuela para que permita al menos un canal humanitario que alivien la situación de la población del vecino país y manifestaron que a los dos países les preocupa la situación social que está viviendo el pueblo venezolano. En enero de este año, el valor de las exportaciones de mercancías ascendió a 30.730 millones de dólares, lo que representó su mayor crecimiento porcentual anual en siete años, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió este 27 de febrero con gobernadores emanados del PRI para hablar sobre temas de seguridad y gobernabilidad en el país. El español Rafael Nadal informó que se resintió de la lesión en la rodilla derecha en una práctica y no podrá jugar el abierto mexicano de tenis que se realiza esta semana en el Estadio Pegaso, ubicado en Acapulco. Eugenio Derbez, Eiza González, Rita Moreno y Lupita Niongo serán presentadores de un premio en la nonagésima entrega del Oscar, anunció la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. La última voluntad del laureado artista plástico José Luis Cuevas fue que sus cenizas descansen junto a la de su viuda Beatriz del Carmen Bazán, sean depositadas en la urna de los siameses en la Catedral Metropolitana. Notimex, comunicación global.